De vuelta en el ruedo, me convocó Carlos en esta oportunidad y estaba un poco al margen de lo que es la política ya hace tres años y en esta oportunidad veo la necesidad, sentí la necesidad de comprometerme nuevamente por todo lo que nos está pasando a los argentinos, ¿no es cierto? Hemos perdido un montón de derechos que se habían adquirido durante la gestión de Néstor y de Cristina y en reconocimiento también a los logros que tuvimos acá en el distrito porque no fue casual el crecimiento del distrito en los últimos años fue posible porque hubo un gobierno provincial y nacional que facilitó que todo esto se dé vos fijate que cuando uno se pone a pensar en el 2013 en Villa Ventana había un solo complejo de cabaña y hoy el turismo genera trabajo o generaba hasta hace un año y medio trabajo para muchísima gente, no solo de Villa Ventana sino del distrito están terminando con esa economía local así como están terminando también con las industrias, con la importación y bueno, eso nos vemos directamente perjudicados entonces como estamos convencidos de que tenemos que recuperar todos esos derechos que adquirimos durante la gestión de los Kirchner es que yo me sentí comprometido con el gobierno que en su momento, con Cristina, que en su momento fue el gobierno que nos dio la posibilidad de tener obras públicas, de tener agua en Villa Ventana de tener gas natural en Villa Ventana, de tener energía eléctrica de tener alcantarillados, de construir un mirador en el Cerro Ventana de reconstruir el fortín en Saldungaray la oficina de turismo en Saldungaray, el centro de interpretación de que Saldungaray pueda formar parte del corredor turístico en el programa Pueblos Turísticos de tener el orgullo de haber participado en torneos bonaerenses con más de 800 participantes en el distrito de poder ver el teatro colmado de gente que tenía la posibilidad de ir al teatro hoy la gente se le dificulta llegar a fin de mes se le dificulta realmente hay muchas familias que la están pasando muy mal por ahí uno tiene cierta estabilidad económica pero hay mucha gente que la está pasando muy mal en el país hay muchos chicos que están pasando hambre y nosotros no podemos hacer la vista gorda porque por ahí a nosotros nos puede estar yendo un poco mejor no comprometernos con la situación del país ¿Vos abogaste por la unidad del justicialismo? no solo del justicialismo, Miguel o sea, realmente cuando digo justicialismo o peronismo hay muchísimos compañeros que hoy están en otra lista en listas opositoras o del pro mismo hay mucha gente mucha gente que yo aprecio muchísimo y a mí me duele esto me duele realmente y cuando yo hoy decía que yo como Néstor propuso en su momento la unidad nacional para luchar contra el neonivelarismo contra los grandes capitales contra todos los que hemos perdido yo hoy sueño con la unidad del peronismo con la unidad del pueblo para poder ir en contra de este modelo que está arrasando con el país que está arrasando con nuestra cultura o sea yo veo los actos y vayan los monumentos históricos para que la gente no pueda llegar el pueblo no pueda llegar y nosotros no vivíamos eso eran fiestas patrias realmente hoy realmente y con eso un montón de cosas yo cuando digo memoria yo no digo de memoria con rencor con... no sin justicia yo digo la memoria de no cometer los mismos errores yo considero que el pueblo argentino cometió un grave error en haber creído las mentiras que proponía el gobierno actuar porque realmente llegaron al gobierno prometiendo que no iban que iban a quitar el impuesto a la ganancia prometiendo que no iban a devaluar prometiendo que no iban a abrir las importaciones que iban a proteger la industria nacional y un montón de otras cosas que no íbamos a perder ningún derecho lo que está pasando con los jubilados con los chicos con... todo lo contrario a lo que el señor Macri prometió en la campaña y bueno nada hasta la próxima me niños